Dice la lideresa del PAN estatal, Genoveva Huerta, que el PAN no está muerto y que está trabajando en la unidad para no permitir que el marimismo vuelva a Puebla con el disfraz de Morena. Esas son sus palabras. Ahora sería bueno ver las acciones que las sustenten. Fuera de lo que dice la presidente del Consejo Estatal panista, la respuesta del panismo tradicional es que no están muy conformes con su liderazgo. Pero tampoco se vislumbra que alguno de los nombres de antaño levanten la mano como para arriesgar su capital político en estos tiempos de crisis institucional. Al mismo tiempo, el propio grupo morenovallista se va desmoronando. Se aleja cada vez más de Acción Nacional o así pareciera. Ni siquiera el partido morenovallista de nacimiento, compromiso por Puebla, parece tener intenciones de aliarse con los azules o eso andan diciendo. ¿Quién sacará este barco a flote? ¿Será que el rescate del pan vendrá hasta después de la elección, mientras que el barco se hunde junto con el proyecto de la otrora líder moral y electoral que falleció en diciembre?